Así es, yo me vine a conocer a Luz Helena Sequeira, ella es ultramaratonista y realmente es un término que yo no lo conocía muchachos, me imagino que ustedes tampoco y por eso hoy vamos a conversar con ella para saber un poco de su experiencia. Bienvenida al Club del 14 Luz. Hola, mucho gusto y muchísimas gracias por este espacio. Yo estoy en los ultramaratones desde enero de 2014, sin embargo comencé a correr como tal en octubre de 2012 y comencé con una carrera de 5 kilómetros que una amiga me invitó y le digo ok, vamos, me pareció interesante y cuando terminé la carrera yo dije wow, esto pues no sé, lo pudimos haber terminado más rápido y comenzamos a entrenar y hacía los meses me enteré de los ultramaratones, conocí a corredores de montaña y como yo tengo una pasión por la montaña y los ultras siempre son, en su mayoría en montaña y yo dije yo lo quiero probar, yo quiero hacerlo, porque tal como decir realmente los límites están en la mente, entonces comencé a entrenarme y cuando yo hice la primera ultra fue como amor a primera corrida. Luz Helena es una joven amante de la naturaleza de montaña, su conexión con estos paisajes la llevó a definir cuál era la forma de vida que tenía que adoptar. Hablando de triunfos, ¿cuáles consideras que han sido los más destacados que has tenido en estos años? Bueno, puedo comenzar de verdad con un reto que yo me acabo de imponer para comenzar este año, que le llamé las 10 cimas, consistió en subir 10 volcanes en 10 días, entonces yo recorrí casi todos los volcanes de Nicaragua, comenzando desde el volcán Maera en la isla de Ometepe hasta el volcán Coziguina en Chinandella. Qué increíble, se pueden imaginar ustedes subiendo 10 volcanes, me imagino, ¿cuáles son los desafíos en los que te encontrás al ir a estos lugares? ¿Por qué salirte de tu zona de confort y encontrarte con muchas cosas relacionadas al clima, al ambiente, a todo? Sí, bueno, digamos que en este reto yo tuve la oportunidad como que de entrenarme para todo, ¿verdad? Porque había volcanes altos, volcanes bajos, había volcanes húmedos, volcanes secos, había temperaturas calentísimas como es en Chinandella de León, y digamos el volcán Madera es que es un volcán bastante fresco porque es húmedo y tiene una laguna en el centro, entonces, y así mismo también los distintos terrenos que eran lodosos, eran rocosos, otros eran como más planos, más pedregosos y así, ¿verdad? La Nica de Hierro, como suele llamarse, es la primera ultramaratonista de nuestro país, que con mucha disciplina nos ha representado en competencias internacionales, contando con el apoyo de patrocinadores y lo más importante, su familia. Algo que yo quiero resaltar aquí ante cámara es que vos sos la única mujer ultramaratonista, y siento que eso tiene un mérito a un triple, no sé, es algo increíble, para mí es increíble. Sí, realmente sí, es muy lindo, ¿verdad? Ser la mujer que representa a Nicaragua en este deporte, y también ha sido un reto porque entrenarme para este deporte aquí en Nicaragua es un poco complejo, ¿verdad? Porque usualmente, por lo menos mi familia siempre queda como temerosa, a pesar de que siempre celebra los triunfos conmigo, con solo el hecho de decirle a mi mamá, me voy a ir a meter a la montaña por tantas horas, vuelvo a tal hora y así, ¿verdad? Ha sido un reto, pero es muy lindo, lo he disfrutado un montón. He tenido la oportunidad de correr en México, en México corrí con la tribu Tarahumara, que son unos corredores natos, ellos usualmente en su día a día corren hasta 200 kilómetros. Sí, esta carrera es muy representativa para nosotros los ultramaratonistas, se llama Caballo Blanco. He corrido también en Canadá, y en Canadá tuve la oportunidad de conocer a mi corredora favorita, que es Ana Frost, y es del equipo de Salmon Running, que son como los mejores corredores de montaña. Y también he corrido en Costa Rica en diversas carreras, ¿verdad? Ya hay una carrera que se ha convertido en mi carrera favorita, que es la North Face, y esta es como que año con año, en mayo, yo estoy ahí en Costa Rica corriéndola sí o sí. Cada día en la vida de esta chavala está bien planificado. Sus rutinas las combina con una vida laboral como todos. Algo que quiero resaltar es que además de practicar todo este gran deporte, vos tenés una vida como joven igual que la de muchos, estudiaste una carrera. Soy ingeniera en sistema, creadora de páginas de web, diseñadora de páginas de web, y eso es increíble porque hay muchos jóvenes que quizás tienen un sueño parecido al tuyo, y quizás no se atreven. Sí, yo estudio ingeniera en sistema, ¿verdad? Y trabajo en lo que es desarrollo web. Y sí, uno realmente, cuando uno quiere algo y se lo propone, lo puede lograr. Solamente está en organizarse, ¿verdad? Y saber cómo organizar tu tiempo, hacer un tiempo para entrenar y lo que es la disciplina. Porque, digamos, a mí me ha tocado levantarme. Cuando yo comencé con esto, yo me comenzaba a levantar a las 3 para comenzar a correr 3 y media, 4 de la mañana. Porque para entrenar para un ultra, que son 80 kilómetros, yo tengo que correr, simular la distancia. Entonces, tenía que comenzar algo muy temprano, y así, con el trabajo y todo, yo me lo he jugado, ¿verdad? Creando mi horario. Qué increíble, Luz, pero yo quiero saber qué te espera en un futuro. ¿Cuáles son los próximos retos en donde vamos a escuchar a esta mujer tan fuerte, ultramaratonista, en los próximos meses, días, semanas? Bueno, realmente, mi próxima carrera está a dos semanas, aquí en Costa Rica, en Cerro de la Muerte. Cerro de la Muerte es un lugar que está a 3.000 metros de altura, ahí en Costa Rica, y son 100 kilómetros. Entonces, yo ya me estaba preparando para eso, y de hecho, ahorita acabo de venir de Perú. Estaba en vacaciones con mi familia, pero el hecho de estar de vacaciones, no significa que voy a estar solamente disfrutando del lugar, ¿verdad? Así, vacacionando. Entonces, también estuve entrenando allá, estuve corriendo. Sí, fue un reto correr allá, porque era una altura de 3.600 metros. Pero me ha ayudado bastante para climatizarme, y a saber lo que me espera ahorita en Costa Rica. Esta joven de 29 años ha puesto en alto el nombre de Nicaragua, y es un ejemplo de perseverancia y talento nacional.